Hola amigos, les explico lo que pasa, es que Vale estaba con contracciones desde hace dos días y le dijeron que eran normales y ahorita en la noche vinimos porque sentía lo mismo, resulta que ya la checó la doctora y le dijeron que hoy es posible que ya nazca porque tiene dilatación, bueno está aquí sentada porque se siente un poquito mal, esta maquinita cuenta las contracciones y el tiempo que dura, vale, nos cayó de sorpresa esto, y literal solamente estamos nosotros dos, ya le avisamos a tu mamá y a mi mamá, y a todos, pero bueno vamos a estar aquí documentando todo, igual estaba muy nerviosa, estaba triangulando, literal yo tengo esta cara de suena de que no hemos podido dormir muy bien, yo le dijeron esto, estaba muy nervioso, literal esto como un show, y esperando que vengan nuestros familiares para igual que vengan en este momento, pero bueno queda esperar y que Vale nos cuente como va a seguir. Hey amigos, oigan veníamos por algo muy tranquilo que era una revisión de Vale, y con la noticia que ya hoy es el día, hoy ya es, le dijeron que ya tiene contracciones y dilatación, verdad, que por lo regular, por eso me quedaré, le dijeron, tú ya no te vas, disculpen si tiembla, pero estoy temblando mucho de mi mamá, Vale estaba muy nervioso de que le dan las contracciones a cada rato, pero ya le avisamos a toda nuestra familia, verdad, y ya tenemos papá, su mamá, igual mi mamá, y estamos así como, pues yo estoy literal solito, no sé ni qué hacer, ni qué empezar, ni qué, pues sí, no sé qué hacer, pero bueno le vamos a mantener informado todo este tema que lo vivimos, para compartirlo, literal solamente veníamos a tu revisión, porque tenía muchísimos dolores. Hey amigos, yo vine a ver a mi mamá, porque está allá afuera, llegó al hermano de Vale, ahora está una amiga y mamá platicando con Vale, a ver cómo sigue, pero ya le apretaron los dolores, así que le está pasando algo. Oigan, ya entré donde está Vale, porque yo soy la persona con la que estabas, y te sacaron sangre, verdad, sí, le sacaron sangre, le hicieron aquí un, ahí está el puntito, aquí está el puntito de la sangre, pero todo very good, si puedo trabajar en una contracción, se las enseño, cómo es que Vale está viviendo esto, o sea, es que se lo contamos, pero tienen que verlo para que ustedes también lo sientan, pero bueno, aquí es cuando yo le agarro la mano a Vale con fuerza, y ella con fuerza, porque siente una pequeña contracción, bueno, no tan pequeña, y se te pasa, verdad, o sea, le da fuerte unos que 20, 30 segundos, verdad, y se le quita y regresa a la normalidad, está sentada en una silla porque dice que aquí en la camilla le da más fuerte el dolor. Amigos, no puedo hablar tan duro, pero ya llevamos aquí como 5 horas, vean estos ojos de cansado, ya me siento igual cansado como Vale, aumentó el tiempo de dilatación, vinieron a ver a Vale, a decirle que ya la van a preparar, para pasarla a sucesar, pero todo bien, todo bien amigos, así que les espero que dejaran un mensaje bonito aquí a Vale, que lo vean, Vale está aquí, pues tranquila. Vamos Vale, let's go, tú puedes. Listo, van a preparar a Vale, yo me tengo que salir, porque la van a pasar ya. Allí asiento, te espera acá afuera, ok, y voy a estar al pendiente acá afuera. Estoy muy nerviosa, llegamos por una camilla, y yo voy a llevarme todas esas cosas con Vale, me voy a acompañar. Amigos, estamos aquí en la sala de espera del turófano, ya pasaron como 25 minutos aproximadamente, en serio estoy nervioso, estaba solo, estaba solo aquí, pero vino la mamá de Vale, hola, creo que nunca la habíamos presentado aquí, ella es la mamá de Vale, y él es su hermano de Vale, ¿qué onda? Estamos aquí, estamos aquí nerviosos esperando a Vale, pero ya comenzó, así que les vamos a seguir documentando todo lo que pase desde que llegamos ahora. Muchísimas cosas han pasado cracks, pero bueno, les seguiré informando más cosas. Oigan amigos, nos acaban de avisar justamente ahorita que ya nació la bebé, ahorita no la he visto, pero, ay, muchas gracias por la noticia. ¿Está? ¿Está aquí? No, no, no me quiero acercar todavía. Estoy temblando, pero bueno, vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Qué nerviosos. Vale, estoy muy nervioso, literal, hemos estado todo el mismo día aquí esperando, pero, eh, vamos a ver, como, 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 ay, ni siquiera sé qué decir, jeje, pero bueno, ahorita sigo documentando todo esto. Me están llevando. Acuérdate a la puerta de la escalera. Y ahí van la bebé. Bueno, sí, es hora de entrar a la habitación. ¡Pum! Aquí tenemos, aquí está mi hermano de Vale, ahí está mi hermana, ahorita va a pasar su mamá de Vale. Sí. Y aquí está Vale. Vale. ¿Cómo te sientes, Vale? Bien. ¿Fue un éxito? Sí. Mejor de lo que esperaba. Tengo que contarte muchas cosas, Vale. Que fui a ver a la bebé, pero no me dejaron grabar. O sea, no me dejaron grabar y las tres chavos me dijeron, oye, ¿me regalas una foto? Y se la di y a mí me dejaron sacar mi celular. ¿Pero estás bien? Yo también tengo algo que contar. ¿Qué? Una enfermera se desmayó. O sea, ¿te estaba atendiendo y se desmayó? Sí. ¿Y él la dejaron en el piso? Sí, se quedó en el piso. Y tú, toma, quédate. Yo, ya ni yo. Ya ni Vale. Pero bueno, todo salió excelente y es momento de recuperación. Tenemos instalado el baño. Es un baño muy amplio. Literal, está hecho para personas así que estén en recuperación. O sea, por ejemplo, tiene esto para que se apoyen. Esto para que se apoyen en una silla para que se bañen regadera de mano. Ya solamente vamos a esperar su recuperación de Vale. Ahorita vamos a entrar familia a verla. Y la bebé que ahorita está en una incubadora. Tiene que pasar un ratito. Ella nos dijeron que ya comió. O sea, yo pude ir a verla, pero me dijeron que no grabara. Y la cargué. O sea, demasiadas emociones. Porque le dije, ¿qué hago? ¿Cómo me la cargo? O sea, fue muy random todo lo que viví. Oigan, amigos. Pasó algo muy, muy random. Ahorita que estábamos todos sentados. Y es que... Aquí tenemos a la bebé. Aquí ya está la bebé. Todavía así nerviosa, en shock. Porque ya la vi aquí abajito. Me la iban a cargar. Y ahorita otra vez fue como que... ¡Wow! Como que una chispa se prende. Se las voy a mostrar. Ahorita está durmiendo, pero... Ahorita... Se las voy a mostrar, ¿verdad? Para que... Ahorita no quiero, ya, molestarla. Jejeje. Ahorita no quiero molestar ni nada de eso. Que duerma bien. Y más al ratito, les enseñamos, ¿ok? Oigan, ya son cuatro y media. Estamos aquí en la habitación. Eh... Oye, escuchen a la bebé. Eh... Estamos ya... Ya llegó a alguna familia mía. A una familia de Valde. A algunos amigos. Aquí está mi hermana, Kevin. Y... Está mi mamá cargando a la bebé. Y Vale aquí. Estamos aquí. Eh... Todavía vamos a esperar a que venga el abuelto de Vale. Eh... Y... Futigo. No sé qué. Familia más van a venir sus sobrinos. Uy, escuchen. Entonces, pues, estamos aquí ya. Más tranquilos ahora sí. Miren, mi mamá siendo abuela. Hey, amigos. Oigan, vine a mi casa a darme un baño. Ya son las seis y media de la tarde. Imagínense el cansancio que tengo yo. Eh... Era necesario un baño porque ya apestaba como a patas. Ok. Bueno. Estoy más tranquilo ya. Eh... Vale se quedó con mi mamá. Con su abuelito. Con familiares. Con su hermano. Su papá. O sea, ella se quedó... No se quedó sola. Solamente le vine a bañar. Vine por algunas cositas que Vale me pidió para que mañana salga. Porque no la van a dar de alta hoy. Hasta el día de mañana. Vale. Entonces, eh... Vine por lo que me pidió. Ahorita me voy a apurar. Me cambio. Me llevo la mochila. Y nos vamos otra vez al hospital. Pero creo que hasta uno cambia con un baño, güey. La verdad, sí lo necesitaba. Igual, pues, las cosas que le lleva Vale son para que mañana ella se pueda bañar. Porque ahorita recién está, eh... Operada. Tiene, eh... Los puntos y todo eso. Entonces, no se puede hacer eso porque se le puede infectar. Y no queremos que pase eso. Hey, amigos. Oigan. Ya se nos hizo de noche. Eh... Después de que fui a mi casa. Regresé. Aquí estuvieron mis amigos. Eh... Familia de Vale. Eh... Muchísimas, muchísimas personas aquí. Nos juntamos. No puede grabar a Eddy ni a los demás. Pero les pongo aquí una foto que nos tomamos todos juntos. Y... O sea, vean. Estoy cargando a la bebé. O sea, estoy... Estoy de nervios. Y estoy sudando. No sé si se logra ver ahí mi sudor en la frente. Pero estoy sudando. De que ni siquiera sé cómo cargarla. Pero ya me dieron unos buenos tips aquí. Eh... Le tratamos de dar mamila. Pero ya no quiso. Se acabó... Eh... Se puede decir... Más de la mitad. Pero ya no quiso lo demás. Pero bueno. No va a tomar de la herida. De su chichi. ¿Ok? Pero bueno. Vamos a esperar un poquito más. Ahorita va a venir mi mamá. Y vamos a estar aquí con la bebé hasta el día de mañana. ¿Ok? Oigan. Eh... Está pasando algo en este momento. Y es que... Eh... Pues ya regresé mi mamá. Y ya se fueron todos. Ya no hay nadie más que... Vale mi mamá y yo. Aquí está mi mamá. Allá está Vale. Y... Aquí estoy yo. ¿No? Ok. Vale está viendo la película. Y... Mi mamá... Se paró a revisar a la bebé. A ver si se había hecho popó. Y ya se hizo popó. Y me dice... ¡Ven! Y me hace... ¡Cofón! Olía muchísimo a popó. O sea... Voy a... A hacer unas... No tomas. Pero enseñéles a mi mamá. Eh... Que está... Haciendo el trabajo de la abuela. Nos está dando como un tutorial del éxito. Todavía... No sabemos cambiar un pañal. ¿Ok? No me critiquen. Ahí vemos a la abuela. Ya... Ya veamos. Ya veamos. Más toallitas. Más toallitas. 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 Ahí está. Eh... Tal vez sí sirve para pasar cositas más. Mira este es su... Su piecito. Mi mamá ya tiene experiencia porque somos cuatro. Somos cuatro hermanos. Entonces mi mamá ya... Ya sabe cómo... Cómo... Eh... Cambiar a un bebé. Cómo cargarlo. Yo soy principiante. O sea... ¿Vieron cómo lo cargué? Ni siquiera... Ni siquiera podía. Vean lo que les regaló un amigo. Que se llama Fernando. Este hermano. Un saludo. Brody. Les regaló esto miren. Un monito. Unas toallitas. Ay... Lo que pasa es que... Eh... Como les dije de un principio. Veníamos a que checaran a Vale. Pero... Eh... Todo se descontroló. Y resultó que hoy fue el día que la bebé nació. O sea... La bebé no... Bueno... Todavía no dan las doce que otro día. Sí, es en el mismo día y se me ha hecho terno estando así. Vale. Ni siquiera ha visto la luz del sol. Pero vale. Amigos, vean. Se hizo popó, ¿verdad? Y ensució la ropa. También ensució la ropa también. Entonces necesitamos ir por nuestra bolsa. Es como cuando Santa Claus. Va así con sus juguetes. Pero ahora va con toda su bolsa. Ey, amigos. Buenos días. Muy buenos días. Después de... De grabar un poquito en la noche. Eh... Decidimos descansar. Vale. Un poquito y un poquito. Eh... Y mi mamá se quedó con nosotros. Mi mamá hizo guardia en la noche. Porque nosotros como que no sabíamos como los horarios. Y mi mamá... Pues ya sabe cuando la bebé chilla. Mi mamá ya sabe que puede ser por comida. O porque se hizo popó. Ahorita son las 8.20 de la mañana. Eh... Tengo una cara de sueño. Vale también tiene una cara de sueño. Que... ¿Quieres saludar, Vale? O mejor ahorita. Es que Vale, pues ya saben. Eh... Tiene una... Cortadita en la panza. Porque le dijeron. Y está así. Como que no sé quién está ni modo. Y acá está el desayuno de Vale. Le trajeron una gelatina. Eh... De verdurita. Con jamoncito y queso. Acá es un té. Y ahorita está tomando otro té que estaba en esta posición. Y ahorita le trajeron comida. Pero... Ayer le trajeron puro líquido. Que eran dos tés. Un jugo. Era un té, un jugo y una gelatina. Un jugo. Eh, amigos. Oigan. Eh... Después de que pasamos la noche aquí. Eh... De que Vale le dio de comer a la bebé. Pasaron demasias cosas. Vale ya puede comer lo que es, literal, comida. Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más. Ahorita son las 2.35. Eh... Vale le está dando de comer a la bebé. Pero no la estoy grabando porque Ella mejoró, ahorita no quiero que me grabes Porque yo tengo que comer a la bebé Hoy mismo, o sea, si hoy camina y se siente Mejor, vamos a irnos a la casa Pero si no, nos vamos hasta Mañana temprano Oigan amigos, es hora de acomodar Pero no porque ya nos vayamos Porque vean todo El desastre que tenemos De maleta, ropita, ropita por aquí Y ahorita les enseño como acomodo Porque vale, está allá Vale, está allá Con la bebé, ya se bañó, vale Oigan, me acaban de tocar Por este lado de la puerta Y es Robert ¿Qué se te ofrece? Bro, nada más que vea si me puedes hacer un saludo Es que hay una permera que aquí nos saluda Hola bro No bro, este, vine a ver como está Ya, todo bien, todo bien Hemos dado toda la tarde vueltas Y yo, ¿por qué no te paraste? Yo, pero más le recibe lo sé No estabas en Monterrey Ah, claro que vine a la tarde No, 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 no Siempre nada Yo no era la mitad Que la menor se vea más tarde Que la lea en voz alta Que lea su carta en voz alta Ay, sí Sí Ay, sí Yo sí quiero que la lea en voz alta Es que perdió Se la rompió Se la rompió por mitad No Sí Y yo meto para darle desde el... Sí No sé qué Las bebas Las bebas No, me marco Ay, papi Ay, mañana Ay, mira, estas botas Yo la he visto de así La que no me marco Yo tenía la vida Yo tenía que querer unas así Que ya no está pena Yo tenía que querer unas así Son de Super Saiyajin Claro Por fin Ay, nosotras te dejamos descansar Claro Se pasaron de Lanza a Ayer Ya sé Ya sé Recién operada, güey Claro, güey Se lo vinimos Y todos llegan con güey Ay, qué emoción Sí Ay, no puedo creerlo Creo que ni está mejor Es el mismo, ¿no? Sí 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 No creo que para mí Se lo probaba En un nuevo Sí, bueno, pero ¿qué es para mí? Muchas gracias Te estamos agradeciendo Amigos, oigan Por fin Ya nos vamos Ya dieron de alta Vale Y Vale Es otra persona Hola, sí Ve Ayer me veía de que Súper demacrada Ya no podiendo más Y yo soy Sirius Sí, Vale se sentía mal Pero ahorita ya se ve Mucho mejor Y el bebé ya nació Ya, estamos Mi mamá Mi hermana Están alistando Todas las cosas Aquí está La mamá de Vale Cuidando a la bebita Ah, trajo rosas Rosas O sea Rosas, rosas Rosas, rosas Nunca había visto a Karen Regalar a las dos rosas Es una mujer Ah, la mujer Nos regaló a la rosa Sí, entre los dos primeros Sí, y le anotamos ahí Un anotite Sí Eso lo van a ver Ya lo grabé Ya lo vieron Ah, entonces para qué dices Que le regaló a morrosas Ok, ya Sí, sí, sí Bueno, bueno amigos Nos vamos Es hora de irnos a la casa Wow, estamos muy contentos Pero muchas gracias A toda la familia Amigos que vinieron a visitarnos Solamente quiero irme a mi casa A descansar Con la bebé Con la madre Bueno, bueno Vámonos Amigos que vinieron a la casa Gracias por ver el video